En la cuarta audiencia del juicio por el llamado robo del siglo al Banco Río de Acasuso, ocurrido en enero de 2006, podemos decir que hubo una sorpresa a partir de las revelaciones de uno de los testigos, quien habría reconocido a Alberto de la Torre, parte integrante de la banda, llamado El Ingeniero, como una de las personas que ingresó a este banco disfrazado con una peluca. El juicio por uno de los robos más apasionantes de la historia argentina arrojó nuevas revelaciones. Es que un testigo que fue rehén durante el asalto al Banco Río de Acasuso, reconoció a este hombre, Alberto de la Torre, como uno de los cuatro miembros de la banda que cometió el golpe aquella tarde del 13 de enero de 2006. Cuando a mí me detienen, me detienen circunstancialmente con esta chica, con Silvia Fernández, que es mi hija, la policía, va y le dicen, justo lo agarramos a tu marido, lo detuvimos con una mina y se iban al Paraguay. Hay ropa de mujer y hay ropa de ella, se creyó eso y empezó a hablar más de lo que sabía, cualquier cosa. Durante la cuarta audiencia, el testigo se levantó y directamente señaló a de la torre. Aseguró que lo veía un poco más flaco, pero no tenía dudas de que él era el hombre que entró al banco con peluca y una camisa blanca. Se han beneficiado tantos con el tema del Banco Río que yo que estoy crucificado con esto, tengo que especular también como los demás, de algo que tengo que vivir. ¿Vos qué pensás del hecho de que se te acusa? Fue un gran hecho. Él se dijo que era el hombre del chaleco naranja, dentro de lo que es el video. Sí, se dicen también que yo era el del guardapolvo. ¿Vos te ves parecido? Puede ser, sí. Pero lo más sorprendente, el vigilador privado que trabaja en el banco, aseguró que al menos una de las armas que portaban los ladrones no eran de juguete, como se dijo. Los integrantes del tribunal oral decidieron así exponerle al testigo distintas armas, entre ellas las secuestradas durante los allanamientos a los imputados. Pero quien habló desde la cárcel fue Mario Vitete Sellanes, más conocido como Marito, o sospechado de ser el hombre de traje gris. Vitete Sellanes no será juzgado porque no se le encontraron pruebas en su contra. Está preso por robar hace un par de meses un departamento con la modalidad de escruche. Siempre dijo lo mismo, que le tendieron una cama y que él es solo un ladrón de gallinas. Sin lugar a ninguna duda no tengo ninguna participación en los hechos investigados. Y yo no soy quien hasta este momento he tenido que convencer a la gente. Lo que pasa es que hace cuatro años que los fiscales están en una actividad de apelar y apelar y apelar sin fin. Y yo estoy metido en esta incertidumbre de cuatro años sin siquiera cerrar la instrucción para la que tenían diez meses. Yo tengo delitos, he cometido delitos anteriores, delitos contra la propiedad, donde nunca hubo gente. Siempre, como dicen las crónicas policiales, en ausencia de sus moradores, antes y después. Siempre con la misma modalidad. Pero no, nunca, nada que tenga que ver ni con un boquete, ni con un túnel, ni con una toma de rellones, ni con un robo.